Se me para normal Ram, por favor, nos pones acá el ambiente Oh yeah El contexto de esta historia es Dos estudiantes de cine van a grabar una película Y en eso a una de las que está de las estudiantes se la roba un yeti Ella explica como de la nada apareció en una cueva de hielo Había una fogata Y claramente el yeti había escalado más de 10 mil pies Hacia la montaña donde había todavía nieve a pesar de que era julio Oh yeah Se paró sobre mí Emitiendo un gruñido bajo Como un perro que quiere jugar Pude ver por la poca luz del fuego que se había limpiado después del ataque anterior Lo miré muy bien por primera vez Sus hombros corpulentos y masculinos Su pecho ancho y peludo Sus ojos hundidos eran de un azul cristalino Pude distinguir la línea de su mandíbula firme debajo de todo el pelaje Que era como una barba que cubría el 90% de su cuerpo Pero podía decir que no era rasposa ni abrasiva en lo absoluto Sino más bien suave y exuberante Como el forro de un par de botas caras y elegantes Incluso sus orejas de gran tamaño Hablaban con algo primitivo y poderoso en lo profundo de mí Calza grande Era muy guapo a su manera Olía al miscle Como un hombre que se ha pasado el día trabajando con las manos Comenzó a acariciar mi pierna desnuda y me di cuenta de que me faltaba el abrigo Ahí estaba yo Tendida ante el primo más grande Más malo Y más genial de Bigfoot Con un vestido rojo cachondo y las piernas abiertas Se inclinó para oler mi coño Y no llevaba ropa interior Y podía sentir la fría nariz humedad de la criatura rozando mi coño afeitado Sentí una cálida ráfaga entre mis piernas Y no podía decir si estaba mojada por su nariz O por mi propia excitación repentina Esta situación era increíblemente sexy Y en eso me di cuenta que la teoría de Johnson Sobre que el por qué el Yeti había invadido los territorios humanos estaba equivocada No era por el calentamiento global que está destruyendo su ecosistema O algo así de dramático Yeti necesitaba una mujer Mientras esta revelación me llegaba El Yeti comenzó a arrancarme mi vestido Se me escapó un grito en este momento de pánico Y él retiró su garra cautelosa maente Él quería que me sometiera por mi propia voluntad a su dominación ¿El Yeti es un caballero? ¿Quién lo hubiera pensado? Los ojos lujuriosos del Yeti estaban sobre mí todo el tiempo Eso me hizo valiente, me dio confianza Con apasionado movimiento de mis muñecas me quité el vestido Y me dejé caer en el montón de paja que estaba en el suelo Me puse a chuparme mi dedo gordo Y menear mis caderas de un lado a otro El Yeti se ajustó a sí mismo frente a mí Había mucho cabello en todos lados También ahí Pero aún con la poca luz en la cueva los pude ver Eran el par más peludo que jamás había visto Pero eso no me detuvo Codiciosamente me metí un huevo en mi boca Me lastimó la quijada, pero no importó Pronto Frente a mí se erguía un pene erecto tan grueso Como el bíceps de la mayoría de los hombres Casi tan alto como mi antebrazo Recorrí mi lengua por su pene de arriba hacia abajo El pene más grande que cualquier hombre humano podría querer tener Y más grande que cualquier mujer humana podría desear Era venudo y rígido Tan duro como el hielo que rodeaba la cueva Pero mucho más caliente cuando lo acaricié con mis labios Chupé y chupé Y me recordé a mí misma Es como todos los hombres que me he dado Pero todos al mismo tiempo representados en un solo y glorioso espécimen de verga Estaba increíblemente mojada por el sabor de mi saliva mezclada con su presemen Sabía un poco a carne seca Y justo cuando creí que el yeti explotaría en mi boca Me tomó el cabello y me levantó del suelo Me aventó a la cama con una violencia casual Mi cuero cabelludo vibraba con dolor Y mi concha escurría y vibraba con anticipación Luego, con todo el cuidado y la gracia de una bestia hambrienta Forzó su pene herculeano dentro de mí Creí que conocía el dolor Pero eso no era verdad Esto era exquisito Hermoso El tipo de dolor que te hace gritar ¡Cógeme más fuerte! Mientras me cogía como una bestia Como un martillo hidráulico Como un... Todas las metáforas se me acabaron ¡Cógeme más fuerte! Le gruñí entre mis dientes Olas de pasión hicieron erupción en mi coña El orgasmo irradió mi columna hasta las puntas de mis dedos Luego se demoró mi pecho Se demoró en mi pecho Dándome ese tipo de calor inimaginable Que solo viene de un shot de un buen whisky O por una verga expertamente manejada ¡Wow! Mi cuerpo quedó lánguido Habiéndose entregado al mejor orgasmo de mi vida Pero el yeti no había terminado Antes de que me pudiera recuperar por completo Me tomó de la cadera con sus dos enormes manos Me volteó hasta quedar boca abajo Y luego me atascó su enorme verga Después me levantó al aire aún dentro de mí Ahí estaba Colgando Sostenida en el aire solamente por su pena ¡Superhumana! Y es ahí cuando decidí Una vez que lo haces con un yeti Nunca no lo haces con un yeti Estaba al punto de mi segundo orgasmo Un orgasmo que ninguna mujer jamás conocerá Y en eso sentí el volumen y la fuerza de él dentro de mí Con un grito su semen salió como una manguera de bombea Un cohete de mecos me lanzó hacia la cama debajo de nosotros Después de un grito el yeti se colapsó a mi lado Los dos terminamos satisfechos Tendré un cigarrón Oh yeah Oh yeah Y en eso pensé que debería descansar también Lo necesitaríamos Antes de dormir a su lado me acerqué a su oído Y murmuré Yeti or not Here I come Y eso fue Yeti or not Here I come Yeah baby Espero lo hayan disfrutado Que quito Es rama Que quito Que quito Que quito Que quito Que quito